La solución para nuestros hogares, la solución para restaurar el daño de los patrones de conductas negativos y destructivos es traer el cielo, es traer el reino de Dios en mi hogar. Tienen que bajar el cielo en sus hogares y tienen que quitar el infierno de sus casas, paguen el precio por hacer de sus hogares la mejor experiencia de sus hijos, su hogar tiene que ser la experiencia más significante de sus vidas. Hacer familia es un aprendizaje de una sola vez, de una sola oportunidad, una sola vez ellos tendrán 5 años, una sola vez tendrán 10, 15, 14, 20. A partir de ahí en adelante no sabes cuánto tiempo más estarán debajo de tu techo. Así como ir al cielo o al infierno depende de una decisión, también hacer de tu casa un infierno o dejar el infierno para atrás depende de una decisión tuya. Es controlar tu conducta, es discernir tu conducta, es renunciar a esa conducta tan destructiva que está trayendo división y contienda en tu hogar.